Acaba con las cucarachas, moscas, chinches, quita el sucio, el polvo y perfuma toda tu casa. Despídete de las plagas y revitaliza tu hogar con un método efectivo y económico que una amiga me enseñó. Gracias a este secreto, mi casa ha dejado de ser un lugar habitado por cucarachas, moscas y mosquitos. Y ahora se mantiene fresca y perfumada durante 24 horas del día. En un recipiente, combina una taza de aromatizante para pisos. Una taza de vinagre blanco Una taza de alcohol Una cucharadita de jabón líquido Y una cucharada de bicarbonato de sodio Le agregamos un vaso de agua y mezclamos. Esta combinación no solo elimina las plagas, sino que también limpia y desodoriza tu hogar de forma natural. Cuéntanos, ¿desde qué ciudad o país estás viendo este video? Nos encantaría saludarte en nuestro próximo video. Hoy enviamos un saludo especial a Flor Méndez desde Bogotá y Isabel Hernández desde México. Agradecemos a ambos por ver y compartir nuestros videos. Tras mezclar todos los ingredientes, transfiere la solución a un pulverizador. Añade unos clavos de olor para potenciar su efecto repelente y dejar un aroma fresco y agradable en todo tu hogar. Deja reposar la mezcla durante media hora para que se potencien sus propiedades. Una vez que la preparación esté lista, rocía esa poderosa mezcla en todas las áreas problemáticas de tu hogar. Desde las esquinas, donde suelen esconderse las cucarachas, hasta las ventanas, donde las moscas y los mosquitos intentan entrar. Además de ser un excelente repelente de insectos, esta mezcla también es ideal para limpiar y desinfectar cualquier superficie, dejando tu hogar reluciente y libre de plagas. Espero que este consejo te haya sido de gran utilidad. Si has llegado hasta aquí, dime ya sé cómo eliminar las plagas y del 1 al 10 cuánto te ha gustado este truco para mantener tu hogar limpio y libre de insectos. Gracias. 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 Gracias.